Buenas gente de YouTube, mi nombre es Pedro y hoy les traigo una nueva colección que en realidad ya tiene un tiempito en el país hace unas dos semanas salió la primera entrega y bueno tenemos esta colección de figuras de Marvel que se llama Héroes y Villanos y la saca colecciones La Nación en el país, son 10 entregas que van a salir de forma quincenal y el precio de cada entrega es de 2.800 con recargo de 100 pesos en el interior igualmente a partir de la entrega número 6 aumenta a 3.000 pesos y bueno son figuras en plástico, en cada entrega vamos a tener un personaje con un pequeño diorama y cuando tengamos las dos entregas vamos a poder armar el héroe contra el villano así que acá tenemos las dos primeras entregas, la primera fue Spiderman y después siguió el Duende Verde y bueno vamos a sacar las cajitas porque después vamos a ver las figuras y vamos a arrancar viendo los fascículos primero tenemos el de Spiderman, vamos a sacar el del Duende Verde y acá vemos que tenemos al personaje Spiderman como les comentaba, arriba tenemos el título de la colección Marvel, Héroes y Villanos tenemos el fondo en color rojo con los logos de los personajes de Marvel y vemos que dice incluye cómic el rápido y el curioso tenemos el loguito de Spiderman y el nombre de este personaje y como vemos acá tenemos este dibujo que es un Spiderman un poquito más yo diría infantilizado no son los dibujos ni de cómic ni de películas como verán son diseños propios o no sé si decirle diseños propios sino que son diseños que se ven más en merchandising para chicos pero bueno vamos a ver un poquito el fascículo por dentro tenemos un poco sobre el personaje como vemos acá dice el origen tenemos toda la historia, acá también vemos que habla de cuando perdió a su tío Ben por acá tenemos habilidades y debilidades del personaje con un dibujo por acá tenemos aliados y enemigos podemos ver al Capitán América, a Gwen Stacy, a Iron Man y del otro lado como enemigo tenemos a el Duende Verde, el Hombre de Arena, el Doctor Octopus y Lagarto también tenemos acá el cómic que la verdad que los cómics o al menos en esta entrega, el de la segunda todavía no leí este cómic es bastante malo a mí me aburrió, no me pareció muy bueno pero bueno, está bien que incluya un cómic este fascículo la verdad que eso igual está bueno me parece que es una buena idea y bueno tenemos acá este cómic y por último tenemos nuevamente el logo de Marvel un dibujo de Spiderman por acá tenemos una descripción del personaje tenemos el logo de Marvel, código de barras y lupa que es la marca que fabrica estas figuras ahora sí vamos a pasar a ver el fascículo número 2 y después vamos a ver las figuras porque para acomodar un poquito mejor la cámara y podamos ver mejor lo que es la caja por acá tenemos la portada de la segunda entrega lo mismo, nada más que tenemos el fondo en color verde con nuevamente logos de personajes y tenemos el duende verde acá tenemos el logo y en este caso el cómic se llama el ascenso de Locus bueno, vamos a arrancar a ver este fascículo en este caso tenemos la historia del duende verde tenemos este dibujo que creo que se basa mucho en esto la figura, aunque hay varios detalles que no son iguales pero como verán la pose es la misma y bueno, por acá tenemos habilidades y debilidades pero por lo que estoy viendo en este caso tenemos otros personajes como el buitre tenemos a el hombre de arena hubiese estado muy lindo que salga una figura de este personaje y también tenemos aliados y enemigos tenemos a Spiderman, Iron Man, Capitán América Scorpion, Electro y Joker y bueno, por acá tenemos el cómic que en este caso no es del duende verde sino que es de Nick Fury como vemos ahí y se llama el ascenso de Locus no sé si aparece el duende verde en algún momento creo que no así que los cómics son medio medio no es lo mejor de esta colección pero como les decía está bueno que lo incluyan creo que es un buen agregado por último tenemos una pequeña imagen del duende verde el logo de Marvel la descripción del personaje y los logos nuevamente de Marvel y de Lupin y ahora sí voy a acomodar la cámara de otra forma para que podamos ver las figuras y bueno, ahora sí tenemos las dos cajitas como verán la caja de Spiderman es un poquito más alta pero son cajas similares vamos a arrancar viendo la de Spiderman tenemos una ventana para ver la figura tenemos el logo de Spiderman arriba y el nombre por supuesto del personaje en los laterales tenemos esta ilustración con todos los personajes acá podemos ver y como les decía tiene ese diseño un poquito más infantil se pueden dar cuenta por la cara de Cole y de algunos personajes del otro lateral tenemos exactamente el mismo dibujo arriba tenemos, por el otro lado tenemos el logo de Marvel y atrás tenemos información sobre la figura vemos que hice el modelo Spiderman marca Lupa origen fabricado en China importador La Nación y bueno, que el producto no es un juguete y está destinado para mayores de 14 años por acá tenemos nuevamente las redes de Lupa las licencias de Marvel y el código de barras y en el fondo en el fondo de esta caja tenemos varias palabras con los logos de los personajes pero también tenemos por ejemplo algunos valores acá creo que dice a ver no alcanzo a leer pero bueno tenemos varias palabras ahí tenemos determinación por acá y responsabilidad y bueno tiene varias palabras en inglés de los diferentes personajes y bueno vamos a abrir esta cajita así vemos la figura de Spiderman la verdad que las cajitas se llegaron bastante bien las conseguí bastante bien en los puestos de diarios vienen en este blister y también vienen bastante bien aseguradas como pueden ver es un plástico duro resistente eso está bastante bien y bueno acá tenemos la figura de Spiderman que yo leí muchos comentarios en internet que decían que no valía la pena esta colección que la calidad es mala y muchas cosas pero les puedo decir que a mí me gustó bastante creo que es una buena colección creo que tiene buenos detalles a ver si podemos buscar bien ahí tenemos ahí tenemos la figura de Spiderman tal vez la cara o la cabeza no está tan bien proporcionada pero no está nada mal como verán tiene el logotipo en el pecho que está bastante bien pintado podemos ver las piernas tiene las telarañas pero están más en relieve no están detalladas con pintura y bueno podemos ver que tiene una pose que la verdad que está genial no sé que le pasó a la cámara que no quiere escuchar bien pero espero que se aprecie igualmente voy a dejar algunos videos o fotos por acá vemos lo que es la base que simula como piedra tenemos la pared que tiene un wash negro y ahí vemos la figura vemos que se agarra ahí tenemos los dedos así se ve por la parte de atrás y así se ve por la parte de abajo y estas gomitas para que no se deslice y la única crítica que tendría que cuando tenemos las dos entregas para unirlas no tiene un encastre simplemente se pone una al lado la otra pero no tiene ningún calce no tiene nada para que para que queden unidas pero bueno acá tenemos la entrega número uno de Spiderman les repito a mí me parece que la calidad está bien son de plástico todo lo que quieran pero igualmente por el precio que salen estas figuras que son 2800 pesos no creo que puedan conseguir una figura de original de Marvel que tenga diorama y que tenga esta calidad así que me parece que está bastante bien por el precio ahora si vamos a pasar a ver el duende verde tenemos acá la cajita que es lo mismo vamos a sacar el zoom tenemos la cajita que es exactamente igual nada más que es un poquito más pequeña tenemos el mismo dibujo atrás también tenemos lo mismo nada más que cambia el color así que vamos a abrir esta figura ahí está esta figura si está bastante más asegurada y cuesta bastante sacarla del blister pero ahí está pero igualmente eso es un punto bueno porque se protege bastante la figura y bueno acá tenemos el duende verde que en este caso si se enfoca un poquito mejor ahí podemos ver viene con el como se llamaba esto el planeador ahí está también tiene un pedazo de pared en el diorama y la verdad que está muy bueno parece que está volando creo que es una buena pose y se ve genial a mí me gusta bastante tenemos también la base como roca tal vez lo que le falta son algunos detalles de pintura como por ejemplo el planeador que tenga algún color metalizado pero igualmente se puede arreglar eso se le puede dar un repintado para que quede mejor esta figura y bueno acá tenemos al duende verde con esta pose que la verdad que es bastante dinámica vamos a ver ahí la manito como entra abierta y acá tenemos una bomba aquí también le faltan algunos detalles de pintura pero está bastante bien y la cara vamos a tratar de hacer un zoom para mostrar bien la cara a ver si ahí está bueno se enfoca más Spiderman que el duende verde no sé qué pasa con la cámara está un poquito rebelde hoy ahí está ahí pueden ver el rostro que como verán en la parte de la boca se pasa la pintura rosa y no está tan bien pintado pero son cosas que se pueden arreglar y que tampoco se notan mucho si vemos la figura así digamos si no la vemos tan detalladamente pero en cuestión de de la calidad creo que está bastante bien tiene tiene relieves está bien esculpida la figura la verdad que que vale la pena ahí podemos ver un poco más el rostro ahí lo pueden ver por atrás tiene algunos pliegues en la ropa todo tiene costuras yo creo que que valen la pena este tipo de figuras y como les comentaba no creo que puedan conseguir en ese precio figuras con esta calidad y bueno si unimos las figuras de esta forma quedaría vamos a tratar de mostrar mejor ahí está de esta forma quedaría el diorama completo yo creo que se ve mejor del otro lado aunque Spiderman no se ve bien pero ahí se ve mejor porque vemos el planeador igualmente se puede poner de esta forma o así la verdad que está bastante bien y creo que que vale la pena totalmente estas dos figuras al menos estas dos valen la pena creo que están bien de precio las siguientes son Thor y Loki y después ya vienen otros personajes que me encantaría seguirla pero no sé si voy a poder así que espero traer por lo menos la del Capitán América con cráneo rojo me gustaría comprarlas pero bueno en este caso tenemos a Spiderman y el Duende Verde así que nada déjenme en comentarios que les parece esta colección que les parece el precio la calidad lo que quieran si alguno de ustedes la compró déjenme en todo en comentarios y nada para mí vuelvo a repetirlo creo que vale la pena leí muchos comentarios negativos de haters de lo que sea pero yo creo que vale la pena y no me están patrocinando ni nada por este video como verán me las compré yo las figuras y las recomiendo la verdad que están bastante lindas así que nada espero que les haya gustado este video déjenme en comentarios lo que ustedes quieran y bueno nada eso es todo nos vemos en un próximo video chau chau